¡Eh! Pues es tu aura. No, no es la de él, es la tuya. No, si tu cerebro te dije que ya se hizo consciente a la brava, te va a dejar pasar la información así, pero no lo sabes. Entonces, este calor que estás sintiendo, vaya, es tu aura sin interferencia. Ahora es cuando entendemos por qué ellos se retiraron, porque tu aura empezó a vibrar a la velocidad que debe de vibrar y a ellos le lastiman. Por eso los vas a ver en tus sueños, por eso igual le vas a hacer. Te vas a imaginar que los ves directamente sin miedo a los ojos, aunque no tenga ojos. Lo que pasa es que sus chakras les van a dar de frente y va a pasar esto que van a salir volando. ¡Huyete! Ahora es lo único que hay que hacer. ¿Solo los ves? A ver, imagínate lo que estás haciendo corriendo. A ver, velo ahorita de frente. Velo sin miedo, aquí estoy yo. ¿Cómo en mis sueños? No, en tus sueños, de cuenta que en el sueño te pares a ver. Oye, en el que me estás haciendo. Y párate de frente. ¿Qué pasó? Se veía chistoso porque ya no está. ¡Listo! Energéticamente está equilibrada tu vivencia. Ojalá es que me lo hubieran explicado a mí cuando iba a tomar tanto pinche curso de 2, 3, 4 mil pesos, güey. O sea, 15 días rápidos que un pendejo le ando pagando, güey, ¿no? Ustedes por 350 pasos ya tuvieron la información. Entonces, en el momento en que me da la conciencia, porque yo en el sueño quiero gritar y no puedo. No, 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 no. Y no te desprezo a meter la mano a este güey, ¿no? Párate. ¿Asimila que viviste algo feo? Toma agua, ve al baño. De verdad. O sea, ya que salió. No sabías que estaba a tu lado. Nada más dile que te corte el contacto con los seres oscuros que te visitaron y que en este momento les retiras el permiso que les diste para contactarte. Y si te tomaron muestras genéticas, fue si tu permiso en este momento quedan transmutadas y que te cierre todos los portales negativos de tu casa, de tu closet, de tu colchón, de tu carro, de tu trabajo. Si tienes pareja, de toda tu pareja. Dime qué está pasando en tu imaginación. Porque si no le dices a su le das permiso, él no hace nada, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! A ver, esas gárgolas, güey. Acusalas a las gárgolas. Mira, ve, esto se lo está molestando. ¿Dónde están? Oye, los que Alejandro dijo que se retiró, buscálos, bueno, las quiero ver en mi vida. ¡Ay, qué miedo! Bienvenido a un mundo de locos. ¿Pero qué crees? ¿Es que tú ya no tienes otra prisión? Ojalá tuvieras otra opción que es ignorarnos. Pero ya viviste la experiencia de una abducción, pero no te di el nombre. ¿Para qué te asusto? Primero tengo que hacer entenderte qué pasó. Y al momento que haces esto, ¿qué crees que les pasó a aquellos? Se jugaron su existencia, ya no existen. ¿Por qué un ser oscuro? Si no te dice que es un ser oscuro, no se está reconociendo el mismo. ¿Por qué lo va a reconocer el universo? Si aquí hay una neutralidad entre la luz y la oscuridad. Pregúntale a Jofiel, ¿qué es ese arcángel? Si me equivoco. ¿Ahorita estás platicando esto con un arcángel? Ríete y asústate porque sí está de miedo. O sea, ¿tú crees que yo hablo de los arcángeles? ¿Por qué no tengo nada que decirles? ¿Por qué como chingado? Yo los tenía en el cuarto, en la casa, en la pinche pandemia cuando empecé yo con ellos. Pues eso se recorrió, luego le dieron ustedes, luego por ese changuito de cilindrero. Extraterrestres, irianos, felinos. Y ahora ustedes vienen a la ecuación. Son las dudas que tienen las personas, así me decían. Ahí está Jofiel, el arcángel Jofiel. ¡Jofi! ¿Te condicionó un saludo? ¿Que le prendieras una vela? ¿Que le pusieras un altar de semillas? Como todos los angelos. Pregúntale si necesitas hacer eso. sorpresa, percibes a cángeles y tampoco lo saben y el deber de Rafael pinches nombres, no sé ni quién se los puso porque les hincha tanta no tienes un nombre cósmico tan feo como Jofiel, Rafael, Miguel ¿qué nombres son esos? no, no son nuestros nombres, son como los nombres que tienes tú de Alejandro alguien nos los puso por eso es muy importante el color, el sonido y lo que sienten Uriel pregúntale pregúntale Uri, Uri y yo no insale a los pinches nombres a ver, ¿cómo va tu plática de locos? resulta ser que fuiste abducida por extraterrestres pero ¿qué crees? puedes ver seres de luz y ahora estás viendo hasta cángeles ¿y quieres que todavía le ponga una cerecita al pastel? ¿cómo se llama? ¿a quién es el que estabas viendo acá? un ser como ¿cómo? ah, se les cuidó a los servicios espiritual ¿tú estás en el azul? sí ¿tú estás en el azul? ¿tú estás en el azul? ¿tú estás en el azul? todo blanco tío, todos tienen blanco mira, el estrella te habló de varios ¿tú estás hablando de uno? te estás hablando de varios ¿ya viste qué tan fácil fue? ah, ya poco crees que Alejandro los invoca ¿tú crees que pedí locación de ellos? ¿tú crees que les pedí su guía? no manches, estos no llegan por metiches ni quien los invite pregúntales pero cuando los tratamos de igual a igual nos asustamos, ¿verdad? y se han ido el pinche cofiel está más emocionado que nada y el racista ¿qué me dices? lo puedo pendejar toda la tarde ¿y saben por qué tengo que ser así? para robar el pinche patrón que tenemos de respeto, idiotas estos seres que no saben ni qué es el respeto no entienden eso ay, les agradezco y ellos ¿qué es eso? güey, es un sentimiento humano donde nosotros le agradecemos pues ahora tengo porque no me agradezco pregúntales a un grupo ¿pero tienen por color cierta cual superiaco que dicen alcanza de Miguel protección Rafael, saludos no, Miguel no es un sacaboracho racítanos en el primer auxilio también no es el que cachondea no es circo o sea, los periólogos no sé de dónde sacerran esta información de verdad ríanse porque está de miedo o sea yo voy a hablar mira, vete a Miguel tú eres el sacaboracho del universo y pues tú eres el teléfono no, yo ni espada tengo puta y el otro rayo plateado churrién güey o sea todos que es un rayo yo no soy plateado güey yo soy violeta de verdad me asustó ver toda la desinformación de los arcángeles siendo algo tan sencillo de imaginarte y cómo saben que no lo están inventando porque lo están sintiendo lo que no sienten lo estás inventando por eso sé que ella no inventa ella tampoco inventó por eso sé que tú no inventaste por todos los sentimientos que traías de tu vivencia fíjense en un contactado que está platicando sí, es que yo me fui a la nave entonces él me avisó el extraterrestre que iba a bajar por mí güey está aventándose un piche choro del político no está sintiendo nada de lo que dice y no tenemos el valor de cuestionarlo si a él no es que no le pregunte pero ustedes internamente pregúntenle pregúntele a Rafael si de verdad yo los contacto si de verdad yo contacto con seres de luz pregúntale pregúntales estos mensos a ver si de verdad yo soy lo que estoy diciendo diles a ver es cierto Jofiel que Alejandro está explicando correctamente o nada más se está haciendo el interesante no me siento mal pregúntenle porque veo que se les olvida cuando están con otra persona Alejandro ¿qué opinas de este güey? ay a ver ¿qué dicen ellos? pues no les he preguntado entonces estamos preguntando si eres vidente y los persigues ¿para qué me pides mi opinión? tú nada más te voy a decir este contacta con la oscuridad ¿por qué? pues es lo que estoy oyendo ¿por qué es lo que estoy viendo? no hay chingos ¿se fijan qué fuerte es cuestionar? porque nos dicen que eso no se debe hacer la espiritualidad te convence que no cuestiones y yo no, no, no a ver pregúntenos a ver de mí porque si yo soy un hablador ellos no dicen mentiras y no crean que yo tengo un contrato con ellos o sea ni siquiera sé ¿por qué los contacto a todos? igual a ustedes porque esos son los humanos vamos a entenderlo y no vamos a hablar de pinces extraterrestres que también están atrás ¿por qué? porque es la familia cósmica de ustedes la mía pues aquí está toda madre pero siempre llegan antes pero todos los demás son las familia cósmica de ustedes ni siquiera la mía ¿y qué creían? que no estaban aquí no hay un momento en que no estén aquí en toda su vida proyectados de su cuerpo al lado de ustedes ¿sí? si sabes por qué los elementales están haciendo tanta fiesta es porque por fin los humanos nos estamos dando cuenta de esto entonces se ponen felices entonces son como un pinche quín de la locada ¿y qué pasa? pinche quín me está hecho un desmayo nada más ¿y el planeta qué dice? tú está bien no te preocupes tú es nego porque tú no eres el que sembraste y tú que levantas la cosecha pues no la levantes come otra cosa no porque nuestro sistema productivo nos dice que el maíz tiene que salir entre marzo y abril porque es cuando se vende en junio a ver todo es macroeconomía no es que esté cambiando el clima ¿verdad? ¿por qué han visto que los osos polares se están muriendo? pues si se les ha acabado el hielo ¿no? ¿ustedes ven que los osos polares se están muriendo? todas esas imágenes de los osos polares completamente esqueléticos que estaban caminando alguien nos puso ahí porque eran de zoológicos no eran los osos polares ¿no? si nada más ven a la naturaleza entonces ya entendimos cómo esto es todo esto extrasensorial realmente todos lo tenemos y que nunca se nos quita y que solo es encontrar bien lo sencillo a la vida ya quedaste bien no, no, no está tan fácil que no me lo vas a creer y se arregló tantos años de relajo y fuiste muy violentada transsexualmente y te dije que no me lo habías dicho ok pues ¿qué te crees que es lo más normal en las mujeres? hola buenas tardes yo por eso hice esta cara cuando me dijiste que no sabías nada yo hasta hace bueno ya que tocó el tema de escépticos y de ataques de nervios yo vengo con muchas más yo vengo a prender y obviamente básicamente me mandaron yo hasta hace un cuarto de días lo chequé en líneas me agradó mucho me gustan muchas ideas les escribí mi terapeuta ya me había hablado de usted de sus ideas yo así como que andaba en mis ataques de nervios no se canalizan no se aterrizan mis ideas y una amiga que vivía en Memphis me dijo tienes que ir me mando tú tienes que ir y tú sí se empieza esa idea de pues sí de que sí creo que por eso de aquí es eso que obviamente tienes que tener una cuenta que yo tengo muy verde que no sé mucho no tengo un poco más o menos ni tengo miedo de preguntar no a ver lo mismo me dijo mi amiga no hay no tengo alumnos avanzados te juro que no si tuviera alumnos avanzados es para los que menos hablo porque si me conoces así soy yo no hablo para la gente que ve esa la regaña porque tuvieron el valor de ver viendo cosas fueritas o varias que ya no me conocieron a ver no que pocos testículos y que pocos o varios si ya andas viendo porque no andas viendo cosas yo hablo para la gente que cree que no ve para la gente que cree que no sabe toda mi vida eso igual y la gente que me conoce te lo puede decir entonces ya te sientes en familia sorpresa ¿verdad? ¿por qué crees que hablo? hablo para la gente justo como tú que cree que no sabe nada porque lo primero que te engañaron es que tienes que saber todo yo que andaba haciendo arriba de un ovnis y no tenía la menor idea que estaba haciendo ahí ¿tú crees que yo había tomado un curso espiritual cuando estaba en los ovnis fuera de un casco de fútbol americano yo no había hecho nada en mi vida porque desde que fui huérfano dije si me muero mañana ¿qué me falta hacer? jugar americano ah pues no tengo novia ni pienso tener novia ¿qué miedo? ay ¿sabes qué? me voy a ir a jugar entonces mi abuelita se enfureció porque yo no trabajaba entonces me metí a Benetton a vender ropa ahorraba y en temporada renunciaba y ahí traía yo pichicateando mi lana ¿qué información podía tener yo? pero me dices que me puedes decir que yo era escogido iluminado no, no creo hago pipí popó me enfermo y me envejezco igual que tú el hecho que me acabo de enfermar ¿verdad? y tuve que cancelar con torreo y sentí ah, ahí voy entonces no te sientas diferente lo que pasa es que ellos le saqué ¿cómo le saqué el valor? ¿no te fijaste cómo la agarré? ella tuvo que sacarla del closet y ella también le tuvo que ser igual entonces yo en principio quería preguntar pero ellos estaban con preguntas muy en el pan así que yo a ver, dame una pregunta dame una pregunta básica eso, o sea la mayoría estamos como tú eso de los ataques de ansiedad yo recurrentemente yo los últimos meses vengo arrastrando el ataque de hacer y dije que eran de moda ¿no? y aparte increíblemente tengo meses sin dormir por esos mismos ataques una amiga la que me dijo que viniera a verte me dijo canalízate concéntrate y me habló de la cual energía de los seres oscuros contigo es más sencillo a ti que te importa todo eso vienes a sentirte bien listo es lo práctico eso es lo que yo enseño finalmente no vienes a oír todos estos temas pero que ¿con qué me topo? mira nomás qué experiencia tiene mira la canalizadora de ángeles que todavía no cree que los contacte mira nomás la habilidad que tiene y la clariodiente de atrás y así me voy con cada uno de todos mi modo que me calle es tener que hablar lo que ellos quieren saber y qué es lo que tú quieres saber sentir bonito tu vida es todo y no lo vas a sentir sabiendo tus temas vas a sentir bonito tu vida y se va a arreglar esa ansiedad cuando entiendas que no estás loca por tener ansiedad y que no eres rara por tener estos ataques de ansiedad y que conozco mucha gente que ha pasado y que está pasando justo lo que tú estás viviendo y que ya no les quedó de otra más que informarse de este tema ¿por qué? porque estás así de ver y no lo sabes así estás de ver cosas como ellos ¿eh? porque estos ataques de ansiedad finalmente es la capacidad tuya como persona de percibir energéticamente lo que te rodea es como un radar y se activó ¿sabes por qué se activó? gracias al planeta y no son las schumas es la sensibilidad que nosotros empezamos a recobrar cuando pasó la pandemia sorpresa porque la pandemia hizo que nos aisláramos y al principio ¿eh? qué miedo neta, neta ¿quién se le pasó a un maestro? güey no tenía que aguantar a un imbécil no me tenía que vestir andaba con las bermudas así trabajando pues no era pues no comemos ¿eh? no, pues todos estábamos igual ¿eh? ¿y qué crees? a todos nos fue más o menos o sea éramos felices regresamos a ser felices neta ahora ¿qué crees que pasó? pues tu cerebro se hizo consciente que eso es la felicidad y ahora dile pues ahora vas para afuera ¿y qué crees que te dice? mi madre por inteligencia yo no lo hago ahí está tu problema porque ahora sí viene un problemón en tu vida esos ataques de ansiedad así como ella los tiene ella fue muy valiente y empezó a seguirme te invito a que seas igual de valiente tú para que veas que en esto no hay preguntas elevadas ¿cómo te sientes en tu vida? ¿te puedes morir mañana en paz? ¿o qué te falta hacer? esos ataques de ansiedad me dicen que no estás lista para morirte mañana que hay algo algo pasa con esa felicidad de niña interna que no has reconquistado te puedes engañar a todo el mundo menos a ti mismo es algo muy sencillo me vendo y sabes que es lo más triste que yo no vendo que recibo de los ángeles pero si lo hago eso es lo que te está diciendo los ataques de ansiedad bajan cuando tú vas recuperando tu paciente y si no pregúntale no tienes idea no te lo voy no lo voy a echar a cabeza que te lo platicaré después pero la paz que tiene la humanidad no la consiguió hasta que ella se vio ella misma y no era nada como ella también está peor porque por eso ella se le rompó y cuando ella encontró la paz en sí misma los problemas se siguen pero ¿qué crees? o sea como que fui yo mejor algo está pasando en tu vida que hay algo que no te guste y no lo estás viendo pero es muy práctico no, no es de seres y de no, no, dejan a los loquitos con sus temas ¿ok? algo en tu vida personal y no es muy difícil y como tú no lo estás viendo ¿qué crees que te hace tu sensibilidad? tu sensibilidad ya no puede fingir y esos ataques de ansiedad lo tiene una gente que por ejemplo no le gusta su trabajo pero sabe que le conviene y entonces va forzándose entonces esa sensibilidad es que está incómodo 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 y a veces está el galán y a veces la familia y a veces son cosas bien tontas y por ahí va lo tuyo lo tuyo no es complicado sumamente sencillo por eso es difícil eso es lo que yo estoy persiguiendo si te fijas si te fijas tu pregunta dices que no fue avanzada fue de las más complicadas que me echó alguien y no lo son ¿estamos? no nada más dame tantitos minutos ok que bueno te venís por lo menos te despaques gracias 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 Megan les preguntamos a los jóvenes si estuvo bien te van a regañar los jóvenes te van a regañar porque van a decir es que los chavos rucos, los abuelos son tan tontos que si algo les está quitando su paz pues siguen haciendo si te está quitando tu paz te es echando es justo lo que le dije ya si algo te está quitando tu paz te es echando al momento que te quitaste eso ya quitándole cosas a que viste se sintió bonito no liberarse yo me interé en alta grado de que tuve muchas experiencias positivas el doctor me me llené de odio de recuerdo de los sentimientos y resulta que le da cáncer en el seno y al darle cáncer en el seno pues a la cirugía entonces me dice el doctor cuando ya terminaron que era positivo entonces le iban a analizar todo entonces me puse a entrar a la enfermera me puse a analizar mi vida y entendí que eso me va a salir por todo lo que le había en el sentimiento bueno yo sí lo presenté de recuerdo y de odio la cuestión es que me desahore en ese momento y a los tres días que me regresé me dijo el doctor hasta salió el epilófono y si señora dice hasta lo que nos había salido positivo todo lo que había salido positivo salió negativo cuídese no fue la primera ni otra me hicieron estudios del corazón me llevaron con particular al rey etcétera etcétera entonces tenían que hacer un cataractismo pues llegué a el pirófano con expediente y todo y el doctor cada día empieza con su aparato a ver dónde estaba yo sabía que estaba molesto que el monje y moría allá y agarra y se enoja y dicen es que no es posible señora y si no tiene nada ¿por qué no es posible? ah porque no me encontró nadie y todos mis estudios decían que sí si me has oído lo que digo dónde se dan las sanaciones más milagrosas en la medicina tradicional pero el doctor no lo dice estamos llenos de casos de gente que así como tú desahuciada a la hora pues dónde está y no es con el saltero y no es con el hierbero y no es con el sanador es en la medicina tradicional ¿por qué crees? cuando hay médicos completamente tienen una formación de ciencia médica los montontos no son ¿por qué? porque no nomás es tu caso es de muchos mira allá atrás también porque tu línea de tiempo todavía no acaba aquí y tu cuerpo mágicamente va a responder aunque no le hagan nada y el caso los casos más impresionantes son los que viven en la calle a ver tienen buena nutrición no cuida su cuerpo no se enferma y no toma nada ¿y por qué se sanan como perros lamiéndose? porque todavía no acaba su tiempo aquí el cuerpo reacciona así de sencillo es y la medicina tradicional yo creo que el 95% de los casos de estas sanaciones milagrosas se dan ahí cuando ya te llevas porque los médicos a veces me termino llevando porque así como son de escépticos no tienes idea de lo que platicamos los psicólogos no te digo lo que me preguntan les saco la verdad a ver a ver doctor venga ¿cuántas sanaciones maravillosas mágicas ha tenido? ¿cómo? sí a ver esos que dijeran de la verdad se van a cargar no me decían hasta que les rompí el hielo a ver si perfectamente que ustedes cuando estaban de residentes se drogaban para aguantar presiones despiertos y sé que los anestesistas son los que trafican esas sustancias entonces como que eso es bien no va a lo que se sabe ¿verdad? entonces ya me dijeron es que es muy elevado pues es muy elevado porque nosotros como médicos central y urgencias decimos no la libra y en tres días se va a su casa o sea de verdad es que les ponemos los primeros auxilios de todo el mundo y están en urgencias con el mismo cuidado de todos porque no tienen el seguro social ni medicinas y mágicamente se va caminando a su casa porque todavía no acaba tu tiempo aquí aquí te pudo haber dado todo y no te mueres te hubieras intentado suicidar y no le das a la vida y aquí vas a morir de otra cosa quiere decir que tu dicha de tiempo todavía no acaba aquí por eso es que mágicamente ha pasado todo esto porque si yo te digo no es tu ángel porque mira te está sanando y entonces llega contigo y le hace así o pasa un perrito y jala toda esa energía y se sacrifica por mí porque luego iba hasta decir ya basta pues no es cierto ¿me explico? es porque tu línea de tiempo no acaba y por más que tú estés pidiendo que ya acaba aquí todavía no acaba por eso es que continúas con eso porque siempre has estado intranquila el hecho de por qué no te has no ¿me equivoco? no tanto eso y lo que pasa es que la preocupación es lo que me detiene a ver te doy mi palabra que muriéndote ya sos de barrigos te doy mi palabra que cuando te mueras no te va a ver mal esto dicho por mucha gente que tiene monta línica o sea Alejandro puta mis hijos y el desiluso y el negocio y el changarro puta que nada más yo estaba ahí y decía ya no me acordaba de nada no te preocupes cuando nos morimos ya no nos preocupamos por nada de aquí porque ya no entendemos esta alma entonces ahorita es tu parte humana pero es un chorro humanitario es cosa que todos tenemos todos lo hacemos pero no te preocupes eso no te detiene ni te detienes tú es tu línea de tiempo que todavía no acaba ok ¿se enteraste? dime vamos a ver ¿cómo va tu cuerpo? ya quedó ahora se siente raro ¿verdad? ahora sí te sientes tú ya nunca te van a molestar esos que te molestaron ya fueron desechos nadie puede evitar que lleguen otros pretendientes ¿qué es lo que vas a hacer? a ver arcoidísme para acá ese ¿está molestando? ¿y ya no se va a acercar? ¿así? a ver pregúntale pregúntale ¿qué está diciendo? me da risa ¿qué es? ¿qué es? dime bueno a mí me gustó como mi trabajo venía allí vamos desde Guadalajara ¡guau! ¿qué es lo que se va a acercar? ¿qué es lo que se va a acercar? es que estoy muy bien en Querétaro y no vi fichas en Guadalajara pero todo me pasó desde que el coche se le puchó en la llanta todo me puse la mano y bueno cregué mucho trato en mi boca este yo soy química y no creí bueno por eso me hace cuadrada ¿no? pero pues la vida me ha llevado a buscar la parte de ¿qué más hay? ¿no? hace como un mes estaba yo en la casa no estaba dormida y vi como un tipo no sé reptiliano reptil al lado de mí me quería llevar yo tengo tres perros que duelen conmigo y uno reaccionado se estaba ¿se ha quedado? sí sí te digo que vamos a participar y si fueran capos y me pregunté a la casa y yo pues dije no podía hablar porque estaba así como y no sé y empecé así con mucha fuerza dije no no quiero ir no quiero ir media vez y me suelto pero me empiezo después se fue o sea como que se desapareció y me levanté me quedaron así los dedos ¿qué? no los dedos ah sí me quedaron los dedos y ya después me postularon despertaron a mis dedos y dije no estaba dormida ni nada me hice una vez unos ¿cómo se llama? lectura de registros tachicos y me dijeron que había me casado un portal que tenía muchos desencarnados en el mundo que tenía unos malos y según que no había asustiado y ya la sentencia de muerte ya fue dada y bueno pues yo estoy enferma y pues no sé si aponen crisis yo te estoy dejando hablar ¿y por qué me acerqué? ¿por qué me acerqué? ¿qué le pasaba yo? ¿cómo te llamaste? Andrea no te fijaste la cara del susto que tenían porque se dio cuenta de mi vida si tú me dices te traes esas tres tienes que agarrar a los brazos les dijiste todo lo que les tienes que decir pero lo que les tengo acerqué ya se fueron a ver si te dio un brazo se siente raro porque no siente nada de ellos ¿verdad? hasta me acerqué por el piso ¿pero qué traen? no, dame ahorita vamos póngale si ya no tiene idea ¿por qué te digo chicas? ¿por qué no ellos van a acabar? es éptica ¿no? viene igual que tú es química formación científica o sea no es tonta como para ti yo le hablo de energía y cosas incongruentes si mis vivencias son físicas porque oye ¿cómo has estado ya físicamente así con este cuerpecito y nadie me ha hecho esta pregunta usolentes ¿no? soy miope si me los quito no los veo tengo cinco doctrinas en cada ojo y yo ando hablando de los incidentes si mis experiencias son físicas quiere decir que una parte de mis células como química memoria celular ¿estamos de acuerdo? energía celular y las células son seres vivos todos 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 y las células ¿qué es lo que vienen a transformar en mi cuerpo? la energía ¿túabra? la de nadie más ¿verdad? al momento que mi cuerpo tiene esta memoria cuando yo me acerco ¿qué es lo que pasa? para nos ofrecer a los otros activos ¿no? si porque en ningún momento les dijiste que no querías tener contacto con ellos les dijiste vete déjame paz hasta para allá pero no les dijiste no contacto contigo exacto y en el mundo de libre albedrío si tú no eres clara el libre albedrío no funciona ¿has guardado el nombre en la tienda? por más de tres cosas si no se las das por escrito te va a traer cinco que no le quedas en mi verso todavía es más exacto al momento que yo me acerqué ¿sentiste algo diferente? no sé tranquilidad y de aquí siento así como una persona también ya sentía la misma presión ¿ya ves cómo es repetitivo que se siente esto? ya se siente lo mismo primera cosa ya entiendes de que eres contactado por los meses de ti no son poderosísimos como otros contactados son los seres oscuros más poderosos lo uno poderoso que tienen es ¿a poco no huele feo? mira huele huele feo neta por eso dije eso de los perros porque cuando yo me hice consciente solo me hicieron dos advertencias los sirianos que no podían evitar que llegaran los de la otra por la vida la buscaron esa no hubo tanto problema por favor no lo hubo pero la otra advertencia es que me iba a ser consciente de las otras tres cuartas partes que guardo de habla que es así no está muy bonita porque yo tenía un escéptico y de que yo no sabía que son extraterrestre que son nada platicamos con ellos y luego andaba en el margen y en la ventana si yo le hablaba es mi cita de loco ¿verdad? pues tú eres vidente también y por eso te buscaban igual que a ella porque el habla que tú tienes es muy bonita entonces se la juegan que son sus pretendientes te agarraron los brazos ¿no? y tú creiste que tú te soltaste no es cuando terminaron mi culpa entonces así como que te dejan todo enojado pero ya los mandé por un tubo no, no los mandaste por un tubo ya te habían hecho mi deseo y no te viste cuenta entonces no es que te haya pasado todo eso porque son muy poderosos es porque la energía de interferencia de ellos por eso me hace que contigo te causa ¿qué? que no andes a las vivas en un 100% en tu vida personal pero esto pasa todo porque pasa todo se me ha tocado gente que le ha esperado más de hora 45 minutos de hora trión y tona ya acabaste no, me voy a cantar la limpieza ¿por qué? luego te platico porque ya es muy parecida a ti es así como muy sensible pero no me gusta la cabeza entonces me hace que lo mejor que no estés ah, yo ya sé es un cuate que es no, ¿qué crees? se topó una manifestación violenta así estaban rompiendo los pillinos y tuvo que meter, tardó una hora 45 minutos en un trayecto de 25 pero llegó porque nadie puede romperse en el trayecto, no fueron ellos ni estaban haciendo todo para que no llegaras, sino que tu energía no está al 100% por lo tanto, tienes flancos débiles en reaccionar con lo que va a pasar en el tráfico ¿ya entendí? porque si no creemos que ellos son muy cañones, ¿no? si fueran tan cañones, no se hubieran no era la raza que a ti te buscaba pero los draconianos son primos de ellos ¿y estos si eran retilientes? sí, pues si los decían, me decían, me decían los dios ya se hubieran así entonces, a ver, química primer problema que tenemos, ¿no? ¿has visto el agua como tiene moléculas? y traen una carga, ¿no? esa carga como la llaman ustedes tiene diferentes formas, ¿no? ¿qué carga tendrá tu sangre? la de tu alma por eso, le decía a ella que tu protección es tu misma la carga de tu sangre 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 la carga de tu sangre